Venga Que pelop... ¡Claro! Que pelopa y hueputa Ya debe de estar Jonathan cogiendo balas Veanlo Estas perdiendo terreno Jesús hay uno aquí mismo ¡Ven amigos en la zona! ¡Ya! Objetivo abatido Y hará por una oportunidad de reaccionar ¡Ay! ¡A la pequeña sin bala Jesús! ¡Eso está aquí mismo! ¡Objetivo abatido! ¡Nama era uno! Bienvenido al Bulac Si sobrevives... Piena loco ¿Para qué tú sirves? No puedes molestar a estos bastardos mientras esperas Insultalos o quiebrales los dientes con una piedra bien lanzada Tu compañero está acabado Volverá a la base ¡Ay ya! ¡A ver! Que le sacaron la chucha al otro Oye, vengo yo a representar los colores La pelea está en curso Eres el siguiente viejo ¡Prepárate! Eres el siguiente viejo ¡Pierda! 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 ahí no que es increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agáchate! ¡Vete de ahí! ¡Te disparan! ¡Tírale granada! ¡Una pinga así! ¡Recarga! Pero eran dos equipos diferentes Ellos están dando bala entre ellos Bueno, pero eran enemigos También no eran pobres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!